Luis Mora, director de gestión ambiental de la Municipalidad de Chancay, pidió las disculpas a la población por la falta de servicio del recojo de basura en algunos conos del distrito, debido a que la compactadora XG 4402 Volvo está con la bomba hidráulica en malas condiciones. Bueno, ante todo pedirle la disculpa del caso, el caso de Quepepampa y otros sectores. Lamentablemente, como podrán ver, tenemos un compactador ya malogrado, y esto lamentablemente es por la bomba hidráulica. Semanas anteriores le hemos dado mantenimiento, como es todas las otras partes, y justamente en esta vez que ha trabajado como tres días, lamentablemente esta bomba hidráulica, desde el tiempo que se le ha comprado a la fecha, entonces ya la recomendación es que se compre una nueva bomba, ¿no? Pero para eso están saliendo, se ha contratado un volquete para cubrir las áreas donde hace el recorrido esta Volvo, ¿no? ¿Se tiene entendido que ya ha salido también un carro por el sector de Quepepampa? Sí, el día de hoy en la mañana se ha ido a recoger justamente, ha ido un carro compactador a recoger las basuras en estos lugares, y de esta manera estamos ya cumpliendo o anivelando lo que es el recojo de basura a nivel de todo el distrito de Chancay, porque este volquete que hemos contratado nos sirve para cubrir las rutas concerniente a este compactador, ¿no? En cuanto a lo que es, lo que usted nos mencionó en la anterior entrevista, que había sugerido la compra de una nueva compactadora, ¿cómo va este trámite? ¿Se ha aprobado o todavía no se plantea ante la sesión de consejo? No, se está haciendo la recomendación por la parte de Carlitos Andrade, que es el responsable, para la propuesta para la compra de un nuevo compactador, en vista de que, como esta unidad, ¿no? Así como ya la vemos, pareciera de que ya cumplió su ciclo, y entonces, ante eso, estamos haciendo esta propuesta. ¿Qué esperemos, pues, de que la parte de planificación haga el presupuesto correspondiente, y Dios mediante, ¿no? De repente, el próximo año se estaría comprando un nuevo compactador, ¿no? Y, entonces, ¿qué le podría decir a aquellos sectores donde quizás todavía hay alguna interrupción en el servicio? Sí, simplemente, la disculpa del caso a aquellos sectores donde se nos está recogiendo, son cuestiones de un día, dos días, lamentablemente son por las unidades, ¿no? La cual se vienen de una u otra manera, tienen fallas, tratamos lo posible de arreglarlo, y, pero ante eso, estamos enviando los bolquetes, ¿no? Para, de esta manera, subsanar el recojo de basura a nivel de todo el distrito, ¿no? La comprensión, entonces, de toda la población chancayana, son cosas fortuitas que suceden, y de esta manera, tratamos lo inmediato, solucionando el problema, para darle un buen servicio, lo que se merece en el distrito de Changay. ¡Gracias! ¡Gracias!